Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sofi y para quienes no me conocen, yo hoy les traigo toda la tiradera completa desde 2017 hasta 2022 todo lo que estuvo pasando entre J Balvin y Residente o René de Calle 13 vamos a estar hablando sobre todo esto, les voy a traer toda la información sobre la historia de ellos dos y lo que estuvo pasando ahora y también algunas referencias de la canción que sacaron el día de ayer con Visa Rap o sea, aguante Visa Rap, Argentina metida en todo esto, amo así que vamos a empezar directamente porque no quiero que este video se haga tan largo igual supongo que va a ser largo así que bueno, no se olviden de suscribirse si no están suscriptos a mi canal dejarme un me gusta si les gusta este contenido, también un comentario que aunque me dejen unos emojis, todo sirve, ¿ok? y si quieren ir a seguirme a Instagram, me pueden ir a seguir como sisofia.yrate igualmente abajo tienen todas mis redes sociales y también un montón de descuentos pero agradecería muchísimo si me van a seguir a Instagram así que vamos a ver primero les voy a poner acá mi tesis que estuve haciendo en conjunto con todas estas personas que estuvieron subiendo hilos en Twitter yo lo que hice fue mezclar todos estos hilos y hacer de todo esto como un cronograma de todo lo que estuvo pasando desde 2017 hasta la actualidad así que le agradezco a todas estas personas vayan a seguirlas si les interesa este tema porque estuvieron hablando largo y tendido sobre este tema bueno, vamos a 2017 en 2017, Residente apoyó a J Balvin y a Dayshanky en los Latin Grammys 2017 detrás de todo esto hay siempre una historia con los Latin Grammys, ¿ok? él dio a entender que ellos dos ganarían en las categorías que estaban nominados los tres juntos pasándola despacito bien con mi gente antes de ganarme todos los Grammys y ahí están los tres en ese momento estaba todo más que bien todos tenían nominaciones, todos iban a ir a los Grammys y se ve que la relación estaba bastante bien este encuentro fue polémico obviamente porque Residente criticó desde siempre al reggaeton o sea, no desde ahora, sino que desde el comienzo de su carrera Residente critica al reggaeton diciendo verdades sobre la industria musical y por eso fue una sorpresa que estuviera en conjunto con Dayshanky y con J Balvin y esta fue una de las historias que subieron en ese momento son cosas que no se ven muy normalmente, señor René un poco polémico, un poco polémico el maestro de reggaeton ellos sabían que era polémico en ese momento y ok, ahora llegamos al 2018 o sea, eso pasó en 2017 lo importante es que en 2017 estaban todos nominados y estaban todos muy tranquilos con sus nominaciones en los Latin Grammys y Residente los apoyaba, ¿ok? todo después por supuesto que empieza a cambiar, entendemos por todo lo que está pasando ahora en 2018 también todo sigue bárbaro lo importante que marqué este año es que J Balvin recibe 7 nominaciones ok, un montón de nominaciones por todo el laburo que estaba haciendo en la música en ese año ahora llega el 2019 y todo cambia porque empieza un movimiento que era hashtag sin reggaeton no hay Latin Grammy luego de que disminuyeran muchísimo las nominaciones recordemos que J Balvin, como dice acá, en 2018 tuvo 7 nominaciones y después en 2019 pasa a tener solamente una nominación entonces es un poquito como extraño que justamente hagas una movida en contra a los Latin Grammys porque pasaste de 7 nominaciones a una nominación, ¿no? pero bueno, igualmente no solamente fue J Balvin en esta movida también estuvo Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Karol G, entre otros o sea, en los años anteriores había habido un montón de nominaciones y en 2019 bajaron muchísimo aunque igual seguían teniendo nominaciones, eran mucho menos así que esta fue la imagen que recorrió las redes sociales por 2019 no solo J Balvin, sino como les decía, un montón de artistas más de la escena y abajo puso por la cultura y el movimiento así que él, por supuesto, desde su lado de reggaetonero defendiendo la escena bien, y ahora se empieza a politizar obviamente un poco todo este tema porque obviamente que hay un detrás político detrás de todo esto no sé si un detrás o es bastante, últimamente como que ha quedado bastante en claro pero bueno, en 2019 mientras estaba este movimiento en contra no en contra de los Latin Grammys, sino en contra a esto de que el reggaeton si bien estaba siendo muy muy famoso en todo el mundo no había obtenido las mismas nominaciones que el año anterior pero bueno, otra cosa que sucede en 2019 es que René junto a otros artistas como vemos acá en esta foto, por ejemplo, Bad Bunny y Ricky Martin encabezaron protestas de magnitud histórica en Puerto Rico esto nos acordamos todos, por supuesto, yo me súper acuerdo de este momento porque bueno, es bastante importante que artistas de la magnitud de ellos tres Bad Bunny, Ricky Martin y René o sea, artistas súper súper importantes del mundo encabezan protestas en contra a políticas allá en Puerto Rico entonces acá como les muestro esta nota de Infobae ¿qué es lo que estaba pasando allá en Puerto Rico? bueno, había un problemón con Ricardo Rosselló que en ese momento era gobernador y lo que pasaba es que había chats que estaban circulando en los cuales abundaban mensajes despectivos homofóbicos contra periodistas, activistas y políticos todos estos chats eran con gente de su gabinete y se hicieron totalmente públicos así que por eso ellos decidieron salir a las calles y protestar contra él incluso lo que se estaba pidiendo era la renuncia bien, a todo esto J Balvin colombiano brilló por su ausencia por supuesto que no fue el único porque no todos los artistas se meten en política o deciden utilizar su imagen para movimientos o para activismo pero bueno, mucha gente lo tildó a él de Tibio por no meterse en esta ni en otras situaciones que pasaban tanto en Puerto Rico como en Colombia y que estaban directamente relacionados porque en este caso este gobernador tenía chats hablando en contra de muchas personas y muchos artistas de la escena entonces bueno, Yotuel, ex Orillas pionero del género urbano en Cuba se sumó a Residente y largó un vídeo entonces ahí se empiezan como a dividir las aguas porque decían que J Balvin no representaba nada pero bueno, básicamente Yotuel dice lo siguiente gracias, gracias a Gramming por considerar Patri Vida como mejor canción urbana y nominada a mejor canción del año pero este mensaje va para Balvin, brother, para ti y Balvin hermano, me llegó un mensaje de los fans que me están escribiendo cosas de un historio que pusiste en el cual estabas diciendo que los Grammys no estaban reconociendo la autenticidad del movimiento urbano porque según tú solamente tienes dos nominaciones y no estás muy contento con cómo se hizo la nominación de los Grammys te voy a decir algo, Ibalvin el movimiento urbano no empezó contigo empezó seis años, mi hermano con Orisha, con el disco a los cubanos en el 99 nos nominaron a Best Alternative porque no existía ni la categoría de rap la categoría de rap y de hip hop la abrimos nosotros la impulsamos nosotros artistas como Teo Calderón, artistas como Bicosí artistas que han cantado lo que pasa en la calle lo que ocurre en el día a día de nuestros países merecen el respeto, mi hermano y yo te voy a decirme muy de piñón no me gustó eso que dices que los artistas urbanos, reales, los poderosos que no van a ganar a mí ¿qué es ser artista urbano poderoso? tener view tener muchas visitas para mí, artista urbano poderoso es cuando tú logras con una canción sacar un pueblo para la calle cuando tú logras que un pueblo con una canción tuya te responda y salgan el día que tú logres que Colombia o le hables al pueblo colombiano y tú te pongas en el pellejo el pueblo colombiano en una canción y no te estés pensando en los números y en visita y en Spotify entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano me distrae tanto en mi mano a mí la canción de agua me gustó mucho se la pongo a mi hijo le encanta pero el hip hop nació el movimiento urbano nació para muchas más cosas y entre ellas cambian mentalidades cambian sociedades ok entonces ahí como para que entiendan lo que estaba pasando en 2019 mientras muchos artistas urbanos estaban saliendo a la calle porque incluso el reggaetón el rap y todos los géneros urbanos hablan un poco ¿no? de protesta bueno mientras todos estos artistas estaban haciendo eso J Balvin estaba despotricando no solo él sino con otros artistas en contra a los Latin Grammys porque supuestamente no le estaban dando el lugar que el reggaetón o el estilo urbano se merecía ¿no? bien muchos reggaetoneros se unieron pero hay una voz discordante y este es Residente quien sube un video en el que critica en tono de sarcasmo a los hashtags sin reggaetón no hay Grammys incluido J Balvin por preocuparse por ganar premios siendo que en el mundo hay cosas por qué preocuparse ¿ok? entonces mucha gente como por ejemplo Jotuel ya había hablado de esto de que no estaba en concordancia con este sin reggaetón no hay Grammy pero obviamente cuando Residente habla ya cambia totalmente porque obviamente Residente es una voz muy respetada y es conocido por toda Latinoamérica y acá tenemos este video que en ese momento en 2019 se hizo muy viral que es Residente y si no me equivoco el que está al lado es su hermano así que vamos a escuchar un poco de lo que decía Residente en ese momento en contra al movimiento obviamente este de que sin reggaetón no hay Latin Grammys tuve que suspender la comida por ahora porque está pasando algo que es grave y tiene que ver con los Grammys este y yo me uno al movimiento de Ñejo de ir a Las Vegas a manifestarnos a derrocar la dictadura gubernamental de los Grammys este porque lo que está pasando es horrible ¿entiendes? cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reggaetón tanto este ¿cómo tú te sientes cabrón? a mí me parece obsceno el reggaetón es algo cultural es algo que apoya a la humanidad para mí esto es un crimen de derechos humanos lo que acaba de pasar el agua está sucia en Puerto Rico eso no importa tres puñetas segundo plano lo que está pasando en Puerto Rico en la escuela segundo plano Wanda Vázquez se está clavando los puertorriqueños segundo plano tienen un mapa que quieren poner a todos los cabrones a hacer hoteles en parte donde se pone segundo plano pero ahora primer plano y el más importante los gramees cabrón el jazz la salsa bosa nova el flamenco el folclore cabrón que se joda si esos cabrones no están en ninguna lista qué porquería de géneros cabrón esos cabrones no hacen una foca importada de GQ ¿pa qué carajo yo los gramees? ok entonces ahí escuchábamos con mucho sarcasmo a Resident y mientras estaba preocupando por otras cosas J Balvin estaba preocupándose por los Latin Grammys que incluso no es que no tenían ninguna nominación sí tenían nominaciones menos que los años pasados pero bueno seguían teniendo nominaciones bueno ahora llegamos al 2020 2020 es el año que se empieza a picar fuerte llega 2020 y llega otra edición de los Latin Grammys una vez más en los que esta vez J Balvin no pidió boicot porque recibió 13 nominaciones porque fue el año que sacó colores que ganó como mejor álbum de música urbana mientras que yo hago lo que me dé la gana de Bad Bunny tuvo mejores críticas y ganó el Grammy Anglo pero bueno eso es otra cosa ¿no? ahí en 2020 primer año de pandemia gana él tenía 13 nominaciones e incluso gana como mejor álbum y ahí él no salió a decir absolutamente nada ahora llega el 2021 en septiembre de 2021 salen las nominaciones a los Latin Grammys y fueron bastante variadas incluso sumaron algunos artistas nuevos incluso J Balvin recibe 3 nominaciones así que pasa de 13 nominaciones a 3 nominaciones pero este año empiezan a salir artistas nuevos como por ejemplo Camilo y un montón de artistas súper emergentes que pasan de 0 a 100 empiezan a ser nominados y obviamente que son invitados a esta gala y J Balvin pone los Grammy no nos valoran pero nos necesitan es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto pero ya el truco está aburrido les damos rating pero no nos dan el respeto posdata estoy nominado para que no se vengan con que estoy dolido todo bien J pero es un poquito como para destacar que cuando tuvo 3 nominaciones y ganó como mejor álbum no dijo nada y ahora con 3 nominaciones tuitea esto los que tienen poder en el género ninguno debería ir es decir todos porque somos un movimiento entonces él pasó de sin reto no hay género a hacer un movimiento a decir no vayan o sea directamente a artistas nuevos como por ejemplo Camilo y muchos otros más que ahora vamos a ver les dice no vayan entonces J Balvin empieza a generar este boicot a las premiaciones y encima con esto de somos un movimiento entonces ninguno tiene que ir tirando ahí porque según él el género urbano no es valorado siendo que el año anterior él había ganado mejor álbum ya que no tenían muchas nominaciones pidiendo a los artistas invitados que no asistan al evento porque el contexto de las protestas es importante y porque lo hablamos anteriormente porque dentro del reggaetón y el género urbano muchos estuvieron de acuerdo en que Balvin fue un tibio cuando su pueblo lo necesitaba esto creo que pasa en todos los países del mundo que hay artistas que deciden meterse en todo lo que es político y otros artistas que deciden no hacerlo y obviamente que creo yo que tiene que ver con el marketing y tiene que ver con quien maneje tu carrera y ahora vamos a ver eso también entonces él para problemas políticos era tibio o así es como lo llamaban pero para reclamar trofeos a una academia no tenía problema en tomar las redes y hacer que todo el movimiento no vaya entonces bueno René ahí otra vez agarra y dice te voy a responder J Balvin entonces lo que hace es se indigna por este boicot y dice no puedo creer como estás invitando a que nadie vaya a las premios de la academia premios que vos ya has sido incluso y has sabido disfrutar no hagas que ahora artistas nuevos no los puedan disfrutar ¿no? y entonces también algo interesante que pasa que esto es importante para lo que pasa ahora con Vizarrap también es que en ese año se estaba homenajeando a Rubén Blades en general lo que se hace es homenajear por año a un artista histórico para lo que es la música latinoamericana ¿no? entonces además de desmerecer a los nuevos artistas está de alguna manera desmereciendo a el artista que se está homenajeando ese año que era Rubén Blades ¿no? entonces ahora sí me parece que empieza un enfrentamiento mucho más directo entre Residente y Shane Balvin en el que reciente toma sus redes sociales para hablarle directamente a él vamos a escuchar lo que dice la Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados como no sé Camilo Juan Luis Guerra la Fulcade etcétera para colmo este año se lo dedican a Rubén Blades o sea tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades cabrón un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente yo te creería lo del boicote si no sé el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas para los Grammy pero ahí tú no pediste boicote de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicote y no sé por qué te molesta tanto porque según tú tú haces historia cada 15 segundos cabrón con el latino cultural gang o no sé qué puñeta y Tego cabrón alguien al que todos admiramos Tego mi hermano con el que estuve hablando hace un par de días en casa un tipo real que escribe todas sus canciones no se ha ganado un billboard cabrón y cuando tú has visto a Tego quejarse o a mí quejarme y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente pero tú y todos los que se han ganado billboards saben de qué se tratan los billboards entonces tienes que entender José es como si no sé como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin y no me malinterprete José a todo el mundo le gustan los hot dogs te explico para que entiendas tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta así con Kobe beef no sé y un pan bien cabrón el punto es José que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20 bueno tranqui residente ok entonces ¿a qué empieza? empieza bien entonces es la primera vez que empieza a hablar de esto de carrito de hot dog que lo dice y ahora lo vuelve a decir a lo de Bizarrap pero ya vamos a llegar yo quiero ya llegar a lo de Bizarrap pero bueno entonces acá se los explico allí fue donde reciente mencionó que la música de J Balvin era como la de los carritos de hot dogs los carritos de panchos ¿no? en el sentido de que su enojo hacia los grammys era como si un hot dog se enojara por no ganar una estrella Michelin y que si quería premios tenía que mejorar musicalmente para tenerlos y ahí está la frase de René Pérez Hovlar J Balvin decide no quedarse callado por supuesto utiliza el marketing porque lo utiliza muy bien J Balvin y eso hay que decirlo y sube estas fotos a Instagram ¿ok? como diciendo sí mi música es hot dog y estoy orgulloso de eso ¿no? y también saca merch ¿no? entonces utiliza todo esto para seguir ganando dinero ¿no? y que acá no lo puse también lo que hizo J Balvin fue a ese video de reciente le comentó y le puso respeto a tu opinión y al poner respeto a tu opinión también sacó su merch para que la gente empiece a comprar con esto de para mi gente hot dogs bien fresh no sé qué buzos gorras de todo y a la vez que esto también es algo que agregaron en Twitter y yo lo pongo acá como para que ustedes vean también la diferencia que reciente lo que hace es ayudar a un vendedor de hot dogs local ¿no? entonces reciente tiene una marca de cerveza que acá la pueden ver en esta foto que se llama residente también con la mano esto que representa la lucha ¿no? y lo que hizo fue reciente es que invitó un round en una panchería allá en Puerto Rico ¿no? y puso reciente invitó este round Tim Michelin ¿ok? ah sí acá lo había puesto miren J Balvin a los videos de residente le comenta respeto a tu opinión y René le dice que era incapaz de escribir algo sobre su país Colombia durante el paro nacional de 2021 claro era algo que podría haber agarrado sus redes sociales y decir algo pero decidió no decir absolutamente nada luego de eso como tal no hubo mensajes por parte de residente o de J Balvin aunque sí de bots y de políticos colombianos que esto también es importante concretamente de políticos de derecha y ultra derecha que bueno acá la gente seguramente que sabe de política sabrá de qué se trata esto pero bueno hay un dato que es muy muy importante que me parece que no nos tenemos que olvidar que J Balvin tiene el mismo manager que tiene Justin Bieber que tuvo también Taylor Swift que tuvo millones de problemas incluso por eso tuvo que reeditar todos sus discos que es un tipo bastante bastante polémico en todo lo que es la industria estadounidense en la cual como que le ponen más importancia a todo lo que es mediático al quilombo o al bardo mediático que a la música en sí como que tratan de resonar por otras cosas y no por el talento de la música ¿no? eso es lo que dice mucha gente de este tipo de managers como por ejemplo Scooter Brown ¿no? que como dice acá maneja a Justin Bieber y quiso arruinarle la carrera a Taylor Swift que bien dicho quiso arruinársela porque no pudo Taylor volvió a sacar sus discos y volvió a hacer récord mundial pero bueno eso quedará para otro video entonces comenzaron a amenazar a Residente con que se le iba a terminar la carrera entonces también utilizaron esto de que J Balvin tenía un manager súper súper poderoso para decir Residente tené cuidado porque Scooter Brown es muy poderoso y tal vez puede hacerte caer cosa que no creo porque Residente también es muy grande en sí mismo ¿no? luego llega el 2022 y empiezan a pasar cosas que no sabíamos que iban a pasar el 18 de febrero todo parecía con calma hasta que Residente hizo algo que suelen hacer ahora todos los cantantes que es borrar todas sus publicaciones y anunciar un nuevo proyecto con un video en el que suena de fondo camaleón de Rubén Blades por eso les decía que era importante lo de Rubén Blades anteriormente que justo el año en el que J Balvin le trata de hacer un boicot a los Latin Grammys porque obviamente que no lo logra porque los artistas igualmente fueron fue el año en el que se le hizo un homenaje a Rubén Blades entonces Residente se agarra de eso y anuncia su nuevo proyecto con una canción de Rubén Blades que se llama Camaleón que obviamente el camaleón está muy relacionado a los colores y como se llama el álbum de J Balvin colores ¿ok? este álbum que ganó en el año en que tuvo 13 nominaciones y solamente ganó un solo premio con ese álbum ¿no? y la canción dice que es una frase que la verdad va muy bien yo te conozco camaleón aunque tú cambies de color yo siempre sé de dónde vienes obvia referencia a colores de J Balvin y acá como puse bueno recordemos que fue homenajeado el año anterior en 2021 así que vamos a ver este videíto que subió Residente hace unos días antes de anunciar que iba a sacar este proyecto con Bizarrap yo la verdad es que pensé que iba a ser una canción de él solo y seguramente en partecitas va a estar en silencio por el copyright perdón pero bueno es lo que pasa camaleón calma la envidia que me tiene que tú cambies de color siempre sé por dónde vienes conozco camaleón que te está volviendo loco que no has visto poco a poco bien y ahí bueno también me imagino que hay más cosas no justamente es un juego de Indiana Jones agarra justo también un arma ahí como parte del juego no pero bueno ya tratando de decirnos como que se venía fuerte y ahora él saca eso ya anunciando que venía un nuevo proyecto ahora que es lo que sucede él empieza a recibir amenazas entonces todo esto de que había pasado antes con lo que digo de Scooter Brown que por ahí trataba de arruinarle la carrera medio que parece que era real como que Scooter Brown y todo su equipo estaban haciendo lo posible para que Residente no saque ese tema en el que obviamente le iba a pegar a J Balvin así que vamos a ver un poquito de lo que dijo Residente en su cuenta de Instagram hablando un poco sobre este tema de que están tratando de bajarlo básicamente este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy mucho más en medio de una guerra que acaba de estallar pero cuando te metes con influencer urbano te pasan estas pendejaces en estos días iba a sacar un tema por eso puse la foto con la gorra y eso en el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el cabrón tema llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso amenazaron con demandar a mí ese chamaquito productor es bizarra o sea tremendo sé yo si yo sacaba el tema le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera para que no saque el tema cabrón por una simple tiraera que ni siquiera es completamente para él al final no me importa si me demanda no me importa si no me ponen en los cabrones playlist a mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo la diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque y en lo que la gente decide si lo saco o no puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima cabrón eso es que has estado subiendo sigue subiendo y ya bien entonces reciente de qué video está hablando con el cual Shae Ballin supuestamente se está haciendo el pobrecito es este video que se llama niño soñador o sea esta parte ¿no? del video ok no sé si entendieron las letras por ahí se las voy a poner para que la escuchen pero bueno como que le pide perdón al niño de antes ¿no? por haber hecho un montón de cosas para poder estar en el lugar que está algo por el estilo si ustedes entienden otra cosa me lo pueden dejar también en comentarios bien y también lo que es interesante que se los voy a dejar acá también es que últimamente lo que está pasando con Shae Ballin es que su mamá está bastante delicada de salud entonces también por eso es que hay gente que está al lado de Shae Ballin y dice bueno no está bueno que reciente haga esto mientras la madre de Shae Ballin no está pasando por un buen momento está en la unidad de cuidados intensivos en la UCI de un centro médico de Medellín ya que presentó algunas complicaciones respiratorias producto de la COVID-19 miren no sabía que era por eso así que bueno llegamos finalmente ¿cuánto va a durar este video? bueno luego de este video sube otro en el que anuncia que el tema a lanzar es el Bizarrap Music Session 49 con Bizarrap ok ambientado en el anuncio con el canto de zafra de los gayteros de San Jacinto a quien ayudó a viajar a Las Vegas cuando ganaron el Latin Grammy en 2007 no me voy a meter en eso porque si no no terminamos nunca más pero les voy a mostrar el video en el cual ya sabemos que la canción es con Bizarrap y ahí están las dos borras ¿no? una de Residente y la otra es la de Lisa y bueno después de unos días de subir estos videos sale la Music Session número 49 con Residente o sea picadísimo el tema salió generó 72.000 visitas en YouTube al minuto de salir y 1.8 en menos de una hora casi 2 millones de visitas en menos de una hora sigue número 1 en tendencias generales y en musicales y es la sesión más larga hasta la fecha con 8 minutos en este video no tengo tiempo pero voy a hacer otro video analizando cada una de las partes de esta sesión con muchas de las referencias que se estuvieron hablando en Twitter y por todos lados así que si les interesa suscríbanse y esperen al próximo video en el cual voy a subir todas las referencias de esta canción así que ojalá que les haya gustado mucho este video recuerden de darme un me gusta que eso me ayuda un montón de dejarme un comentario y de irme a seguir a todas mis redes sociales que se encuentran abajo en la descripción de este video y tienen un montón de descuentos también para que aprovechen muchas gracias y nos vemos en el próximo video suscríbanse y esperenlo bye